Estos ejercicios deben practicarse de manera consecutiva hasta terminar la página. Primero se realizan con la mano opuesta a la dominante y posteriormente se cambia a la otra mano. La velocidad promedio para la realización de estos ejercicios debe ser de 100 bpm igual negra o mayor si la capacidad individual se lo permite. Veamos el siguiente ejemplo. Ahora miremos el siguiente ejemplo. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3... 1, 2, 3... ¡Gracias! ¡Gracias!